Bueno, entrenador que debuta a gana. Se dio hoy un partido duro, en un minuto, dos goles, lo terminaron de destrabar el partido, Darío. Sí, la verdad es que se dio, gracias a Dios, la lógica esa de técnico que debuta a gana. Fue un partido duro, sabemos que es difícil. Esperamos a ver que le pedieran a los chicos que no perdieran el orden. Se trataron de mantener ordenados, con paciencia, que el gol iba a llegar. Y la que tuvimos que poder luchar. ¿Qué cambió el atlético? Está visto, yo creo que los chicos le dimos la libertad de que jueguen un poco más suelto. Lo tratamos de hacer más ofensivo. Fíjate que armamos una esquema con un solo jugador de punta, pero lo que le pido a los carceleros que lleguen, lo cumplieron. Ellos son los que llegaron, en la mitad de la cancha se sumaron bien al ataque. Bueno, lo de la punta, uno solo sumó, otro perdió, se quedaron todos en la montonera y siguen con chance. Sí, nosotros las chances las tenemos, mientras matemáticas den. Sabíamos que las chances iban a seguir, entonces ojalá que el domingo que viene aprovechemos el deslocal de vuelta y nos quedan los tres puntos acá. Darío, felicitaciones, ya muchísimas gracias. No, gracias. Rubén Rodríguez, encargado también de la reserva, que también debutó hoy en reserva con victoria, 5 a 2, ayudándolo a Darío en el banco de primera. Bueno, qué debut hoy con Darío, reserva primera. Es algo lindo, debutar ganando, bueno, es lo mejor que nos puede haber pasado, más que todo para el grupo, para el envío anímico y que espero que sigamos así. Una reserva que goleó, ganó bien y una primera, como le decía a Darío, le costó, pero en un minuto lo terminó de resolver. Sí, nos cuesta y bueno, pero hacía rato que nos venía costando todo y bueno, y ahora nos salió las cosas bien, no fuimos desordenados, jugamos tranquilos y bueno, supimos mantener el resultado. Una vez que llegó el gol, nos supimos mantener el resultado, gracias a Darío. Lo ven de ya, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Estamos con Darío Basalo, jugador de Esportivo Balnearia. Bueno, Darío, un partido duro, muy trabado y en un minuto se le complicó, porque en un minuto y medio le marcó dos goles el Atlético. Bueno, por un momento el Esportivo Balnearia venía de bajar al puntero Zacanta, pero les cuesta cada vez que le marcan, Darío, más de visitante, puede ser. Sí, la verdad que es una lástima, porque podríamos haber sumado hoy también. Yo creo que el primer tiempo lo hicimos muy inteligente, donde es más, tuvimos más ocasiones de goles nosotros que ellos, pelotas que pasaban, que no entraban. Pero en el segundo tiempo, en 10 minutos nos detraejimos y fueron dos goles en dos minutos. Y nos cuesta muchísimo después remontar. Bueno, pero ya no es más el Esportivo Balnearia de antes. ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué trabaja Gabriel en el equipo? Un equipo que es totalmente local, que son chicos que son de ahí, de a poquito va creciendo el Esportivo, pero bueno, hay que seguir mejorando. Sí, por ahí, más que el Esportivo de antes, estamos sufriendo a veces de que se paró mucho el Esportivo, donde el Esportivo por ahí no hizo fútbol y hace tres años que entró de vuelta a la Liga. Y se perdieron muchísimos chicos y hoy por hoy estamos tratando de traerlos. El proyecto es tratar de traerlos, no tanto los resultados, sino de traer de vuelta a los chicos del club. Y después ver, ver de acá un año, ver con qué jugadores se juntan para poder pelear en él. ¿En lo personal? Bien, venís marcando, seguido. Sí, gracias a Dios, el personal se viene dando, pero bueno, eso para mí no me alcanza, yo necesitaría que el club esté más arriba. Darío, decía muchísimas gracias. No, gracias a usted.